Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar Gracias al sol y al labrador En el altar florecerán las espigas Los racinos que presentamos a Dios Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar Lo que sembré con mi dolor Lo que pedí en mi oración Hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!